A veces no podemos esperar de una noche a otra. A veces no podemos esperar de un avivamiento a otro. Tenemos que salir y enredarnos con las cosas del mundo. Debiéramos avergonzarnos. Antes de venir aquí a confesar y entrar en esa sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado, deberíamos enfocarnos para ver a ese único y verdadero Dios vivo parado allí, quien hizo la promesa que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no puede fallar. Permanezcan allí sobre eso. Entonces ustedes no serán llevados por doquiera de todo viento, de doctrina, llevados de lugar a lugar, de aquí para allá. Más bien usted sabrá dónde está parado, porque se ha enfocado en Dios. Usted ve que su propia vida da en el blanco, así como esos apóstoles. Usted vive tal como ellos. Usted fue bautizado como ellos. Usted ve los mismos resultados que vieron ellos. Usted lo ve operando en usted. Usted está enfocado. No me importa lo que diga la compañía ni lo que digan las denominaciones. Usted está enfocado por cuanto sabe que usted está dando en el blanco. Amén.